Los médicos Isaías Salas Herrera, director del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidado Paliativo y Jorge Luis Espinoza Zanabria, especialista en medicina paliativa de adultos, indicaron a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos que es conveniente legalizar el cannabis medicinal para garantizar la protección de los pacientes. Esto por cuanto en el país ya se está usando el producto para contener problemas de salud. De ahí la importancia de las concentraciones del tetrahidrocannabidol, que hay que saber muy bien de dónde viene la planta para poder tener en cuenta que no es genéticamente manipulada para crear más adicción o más alucinaciones, que es lo que busca la recreacional muy diferente a lo que es la medicina. Cuando presentamos el proyecto nos dimos a la tarea de investigar las diferentes concentraciones que existen del tetrahidrocannabidol, porque el CBD no tenemos problemas en el aspecto puramente de la adicción y es importantísimo desde el punto de vista terapéutico. De acuerdo a las investigaciones, nosotros encontramos que algunas patologías responden muy bien hasta un THC de un 21%. De hecho, en el proyecto de ley habla de un 21%. Sin embargo, la semana anterior se presentó acá una moción, bueno, no estaba firmada por ningún diputado, pero se presentó una intención de una moción donde uno de los artículos que se quiere modificar habla de un THC de un 31%. Y precisamente nosotros no quisimos superar el 21% porque era el máximo aceptado en la literatura médica y la investigación para asuntos de tratamiento oncológico o enfermedades crónicas o cualquier otro tipo de problema. Pero cuando me indican ahí un 31%, nunca estuvimos de acuerdo y no estamos de acuerdo con ese porcentaje tan alto por el riesgo ya de pasar a un problema de adicción. Ese es mi humilde criterio como médico y que he estado trabajando en ese proyecto de ley desde hace bastante rato. Quisiera oír el criterio suyo como experto en la materia. Normalmente la literatura habla de un 5% a un 20% inclusive como máximo de concentración terapéutica sin caer ya en una toxicidad. Los expertos aseguraron que es una alternativa de salud más, que muchos países usan desde hace tiempo, producto de muchas investigaciones para controlar el dolor en enfermos de cáncer, romatismo, presión arterial, convulsiones, entre otros. Yo creo que hay un gran futuro. Si ustedes ven el reportaje, uno de los reportajes de CN no ha estado yo en el hospital CEBA. Nosotros pensamos, ahorita estamos hablando de eso, pero los israelitas tienen 10, 15 años de estar trabajando eso. Y hay un hospital CEBA donde usted ve los pacientes usando todas las noches para enfermedades neurogenerativas, que aquí no sabemos, a veces nos cuesta mucho manejar una enfermedad de Alzheimer o un Parkinson en fase terminal o un paciente con cáncer, donde hay vaporizaciones de uso de cannabis activa para ayudarles a que estén mejor y su parte final sea lo más tranquila posible. Entonces, digo, nosotros realmente andamos muy atrasados. Según explicó el diputado proponente de la iniciativa, la intención es que en el país se produzca el medicamento.